Bien, bien, bien. Aquí hay una cosa, en fin, desagradable, pero interesante porque revela un poco lo que puede ser la debilidad personal de alguien bueno, bueno y magnífico como Julio Ramón Ribeiro. Bueno, cuando Alan García expropia la banca en 1987, Julio Ramón era representante del Perú ante el Unesco, en París, claro, y entonces le preguntaron qué opina de la reacción de Vargas Llosa, que Vargas Llosa, en fin, encabezó la oposición a esa estatización de la banca. Y Julio Ramón dijo, tengo una vieja y estrecha amistad con Mario Vargas Llosa y lo admiro muchísimo como escritor, por ello me mortifica tener que discrepar con él a propósito del debate sobre la nacionalización del crédito. Pero, por encima de los intereses personales están los intereses del país. Y a mi juicio, esos intereses coinciden con el proyecto gubernamental del presidente Alan García, con la grave coyuntura por la que atraviesa el Perú y con mis propias convicciones. El debate actual, por otra parte, rebasa el motivo que lo originó para convertirse en una confrontación entre los partidarios del estatus quo y los partidarios del cambio. Y en este debate pienso que la posición asumida por Vargas Llosa lo identifica objetivamente con los sectores conservadores del Perú y lo opone a la irrupción irresistible de las clases populares que luchan por su bienestar y que terminarán por imponer su propio modelo social, más justo y solidario, por más que nos pese a los hijos de la burguesía. O sea, Julio Ramón, de izquierda, apoyando la estatización de la banca de Alan García, para ahí, y en contra de Vargas Llosa, que se opuso a la estatización de un modo férreo, extentorio. Pero resulta que ese mismo Julio Ramón Ribeiro habló con su amiga Patricia Pinilla, que también era amiga de Vargas Llosa, la escritora y editora, y le dio el siguiente encargo, habla con Vargas Llosa, exactamente, literalmente, literalmente, le dijo esto, te ruego que llames a Mario y le expliques que los comentarios que he hecho han sido forzados por la coyuntura. Oh, qué horrible. La coyuntura era, tenía que conservar el puesto de representante del Perú ante la UNESCO. Entre la quincena y la independencia, Julio Ramón eligió la quincena. Triste, ¿no? Triste. Siempre digo, si el Perú puede, te muele. Te muele. Así seas, Julio Ramón.